¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos chicos! ¡He muerto 2! Aquí yo soy de Galicia. Bienvenidos al directo que estaba esperando. Si es cierto, todo es cierto. Posiblemente hoy pueda comprarme la skin de este auditory. ¿Qué es cierto? ¿Estás ahí? ¡Tú dirás que sí que está! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estio! ¡Por fin! ¡Miradlo! 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 ¡Ahí! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No me lo creo! ¡Por fin! ¡Por fin la tengo! ¡Claro! 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 ¡Qué pasó! ¡Mira! ¡Tengo este auditory! ¡Por fin! ¡La fusión de vuelta! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por favor! ¡Con lo que me molaba a mí! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Es casi una cofía! ¡Que! ¡Es cierto! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es cierto! ¿Te acuerdas que yo te dije que quería guardarme el dinero para eso? Ahí tienes el dinero guardado Qué fuerte, tío ¿Te acuerdas que yo te acuerda?